31 a 12, 31 a 12, Sustamán Navarra. 31 a 12, 31 a 12, Sustamán Navarra. 31 a 12, Sustamán Navarra. 32 a 12, Sustamán Navarra. 33 a 12, Sustamán Navarra. 33 a 12, Sustamán Navarra. 33 a 12, Sustamán Navarra. urbano. 33-11 33-11 33-11 33-11 33-11 33-11 se retira 33-11 33-11 33-11 33-11 33-11 32-14 33-11 32-44 33-11 34-11 ¡Gracias! ¡Fuerta y seis! En Punta Mayra, Garbash. ¡Vamos más, chicas! ¡Muy bien! ¡Vamos más, chicas! ¡Vamos más, chicas! ¡Vamos más, chicas! ¡32, 62! ¡32, 62! En Punta Mayra, ahora cerramos. ¡Oiga! ¡Tolos los juguetes,ição! ¡Tolos los juguetes! ¡32, 32! ¡32, 42! En Punta Mayra, se es lo alto. ¡Muy bien! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, tranquilo! ¡Otra! ¡Lota y respira! ¡Vamos, respira! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 56.000 ¡Gracias! 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 La guardia para atrás es calificada. Segunda lleva a la bestia es calificada... ¡Vuelve a la prueba! ¡No! 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 ¡Ay! Laura, está descalificada la prueba. ¡Azú! ¡Eso! ¡Que miras para atrás! ¡No vayas! Hay gente de esta competencia de que da una vuelta ¡No vuelto! ¡No vuelto a quedar! ¡No vuelto! ¡No vuelto! ¡No vuelto! Se cayó ¡No vuelto! ¡No vuelto! ¡No vuelto! ¡No vuelto! El mes del juez le dijo a Simba que era la última vuelta. Gracias.